Buenos días, a continuación les presentamos un breve resumen de los hechos ocurridos durante la noche del miércoles y la madrugada de hoy jueves en San Pedro Sula y alrededores. ¡Comenzamos! En el sector Montefresco 31 calle 9 avenida, a punto de causar una catástrofe, una pequeña chispa producto de un cortocircuito cuando caen unas cajas de cartón en una bodega, gracias a Dios rápidamente se movilizaron dos unidades del cuerpo de bomberos para apaciguar el incendio. El sistema nos alertó sobre este incendio, se desplazó la unidad más, la estación más cercana que es la de Montefresco y nosotros venimos de apoyo porque se corría el riesgo de que el incendio se propagara. a las demás propiedades adyacentes. Un vehículo Nissan de color gris con placas HAX 4723 impactó contra un poste del tendido eléctrico. Esto sucedió en la primera calle 14 avenida Barrio Los Andes. El conductor salió con lesiones en su cuerpo y lo demás, solo pérdidas materiales. En la carretera CA5 a la altura de dos caminos Villanueva-Cortés, un señor de nombre José Asmindo Portillo, de 65 años de edad, que se conducía en una bicicleta, fue atropellado por una camioneta de color gris. Rápidamente el conductor levantó el cuerpo aún con vida y lo trasladó hacia la estación de bomberos, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. José Asmindo Portillo. ¿A qué se dedicaba él? A la agricultura. Rápido, ¿se da cuenta usted que un carro lo atropelló? Sí, porque pasó un muchacho que era amigo de él y me dijo que me viniera para acá, porque lo habían traído para acá, para Vía Nueva. En la estación policial del barrio Cabañas, la policía tiene en custodia a una persona que tiene problemas de habla y se encuentra extraviado. Los uniformados le hacen un llamado a los familiares para que lo puedan reclamar. Alarmados se encuentran los vecinos del barrio El Benque cuando vieron un taxi sospechoso con número de registro 2578 estacionado durante el día y la noche sin que apareciera el dueño. Llamaron a las autoridades y no recibieron respuesta de nadie. Luego, en horas de la madrugada, dos policías motorizados nos informaron que el vehículo presentaba desperfectos mecánicos. Estos son los hechos más relevantes ocurridos en la capital industrial y municipios aledaños. En cámara y edición Karen Sierra y el apoyo de Mary Pineda. Soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital. Buenos días.